Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en el Echenario, al aire libre, la Liga Vallecaucana de Tiro con Arco. Vamos con la Presidenta, Lady Diana Vidal. Nos alegra saludarla. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este evento que para nosotros es muy importante. Bueno, clasificatorio nacional, ¿es bastante arqueros hoy acá? Sí, tenemos en total con entrenadores oficiales, son 291 participantes de toda la Liga del país. Es un evento nacional Interligas, segundo clasificatorio a Juegos Nacionales. Pues uno ve altísimo el nivel si mira que hay campeones del mundo en las diferentes delegaciones. Claro que sí, aquí contamos con el nivel más alto nacional e internacional. Tenemos campeones del mundo, campeones centroamericanos, panamericanos, suramericanos. Tenemos en el país es un nivel altísimo y tenemos también nuestras propias estrellas del Valle que nos representan. ¿Este es su último clasificatorio para Juegos del próximo año en el Eje Cafétero? No, nos queda un clasificatorio más que se va a hacer el próximo año. Estamos a la espera de la confirmación del calendario nacional, pero todavía nos queda uno. Bueno, hablemos ya un poquito de la Liga, Presidenta. ¿Cómo está la Liga? ¿Hasta cuándo se extiende el periodo? ¿Quién la está acompañando en la Liga en esta bonita disciplina? Bueno, mi periodo va hasta el 2024, me acompaña un comité ejecutivo, pero básicamente mi equipo más fuerte que me acompaña en todos los eventos que estamos al frente de todos son los entrenadores, muchos acompañantes como los padres de familia que son supremamente comprometidos, pero básicamente el equipo mío es los entrenadores, los entrenadores que están de los diferentes municipios porque tenemos en este momento 10 municipios del Valle que tenemos tiro con arco, así que este último año ha sido magnífico el tema de la masificación. ¿Eso de la masificación es importante? ¿Siguen llegando más adeptos a esta disciplina deportiva? Claro que sí, cuando yo llego a la Liga solamente se contaban con dos clubes constituidos y se contaban con solamente cuatro municipios del Valle. Entonces en este momento yo cuento con cinco clubes constituidos legalmente afiliados a la Liga y tenemos 10 municipios que practican y que hacen el tema de masificación y semilleros. Bueno, los de más alto nivel porque ya tenemos que hablar del ciclo olímpico, acaban de terminar los suramericanos en Paraguay, donde se hubo presencia, con muy buena calificación. Sí, yo tuve la oportunidad de estar allí, estuve como delegada de la Selección Colombia, entonces claro, el tiro con arco a Colombia fue el campeón en los Juegos, entonces el nivel altísimo tuvimos los campeones, incluso Jorge Enríquez, que es de aquí del Valle, fue campeón, entonces para nosotros es de mucho orgullo. Claro que sí. Bueno, ¿cómo llegan a la Liga? El que quiere practicar, Leidy, esta disciplina deportiva. ¿Qué hay que hacer? Bueno, nosotros tenemos escuela, que es los niños que apenas quieren empezar, se reciben niños a partir de los 10 años en adelante, esto es un deporte que no tiene categoría final, tenemos hasta máster, entonces pueden venir aquí, estamos ubicados dentro del Parque de la Caña, se practica de lunes a viernes de 4 a 6 y el sábado de 9 a 12, pero ya el tema de la Liga, del alto rendimiento, ya lo hacen todo el día, hasta doble jornada, incluso los entrenamientos. Pero lo ideal para que un niño o una niña llegue al deporte, ¿cuál es? En edad. Digamos que nosotros tenemos, la edad mínima son 10 años, por el tema ya de que son un poquito más asentados, el tema de su atención, entonces son 10 años, y vienen básicamente de los colegios, visitamos los colegios, nos apoyamos muchos con los entrenadores de selección, entonces vamos y hacemos toda la masificación y las redes que para nosotros ha sido fundamental. Qué bueno, ¿contamos con buenos profesores? ¿En qué cantidad están ellos acá? En este momento tenemos dos entrenadores de selección Valle, que están encargadas de las dos modalidades, tanto compuesto como Recurvo, que es Elkin Rodríguez y Omar Enríquez, son los dos entrenadores base que están aquí. Tenemos entrenador de selección Cali, que también entrena aquí, tenemos ya el tema de los entrenadores municipales, que también están en cada uno de los municipios, y digamos que es una base, estamos más o menos con unas 12 personas que nos apoyan, y está una de nuestras deportistas, que es Carolina Gadban, que también hace parte de la directora de la escuela, entonces me ayuda con todo el tema de masificación. Ah, qué bueno, eso es importante también, que vaya entregando su experiencia allí también. ¿Es costoso llegar a la liga? ¿Cuánto se paga mensualmente un niño o una niña? Bueno, inicialmente pagan 80 mil que es la inscripción y la mensualidad, el mismo valor, 80, y siguen pagando el mismo valor mensualmente. Damos la opción que durante los dos primeros meses se les presta el arco, las flechas y los insumos. De ahí para allá, ya cada quien debe comprar, porque son implementos prácticamente personalizados. Ellos deben tener sus propias cosas, su medida, entonces ya se les da la opción para que ellos mismos vayan comprando sus cosas. Bueno, ya miremos Juegos Nacionales, Eje Cafetero por el Chimaño, inclusive van a haber seis deportes acá en el Valle del Cauca. Sí, somos su sede. Somos su sede, claro. ¿Qué cuentas ha hecho el tiro con arcos para esos Juegos Nacionales? Pues las cuentas de medallería, estamos comprometidos con cinco medallas de oro, que vamos a aportar a los Juegos Nacionales. En 2019 llegamos a cinco finales, no obtuvimos ninguna efectiva de oro, pero digamos que la idea es poder hacer efectivas esas cinco finales, convertirlas en cinco medallas de oro. ¿Más los hombres que las mujeres o cómo está la cuenta? Eso está repartido. Digamos, estamos en el tema, porque aquí se juega individual, se juega mixto y se juega equipos. Entonces digamos que las cinco están repartidas entre los equipos, entre las individuales y los mixtos. Pues qué bueno haberla saludado, Presidenta. Ahí quedamos al día un poquito, pero vamos a seguir viniendo porque esto es chévere, no crea que esto es un deporte muy atractivo. Claro, es atractivo, es hermoso, digamos que el tiro con arco en los últimos años ha crecido demasiado, ha llamado mucho la atención, precisamente por el nivel internacional que hay. Entonces es invitarlos a que también conozcamos otro tipo de deportes, que se acerquen, que conozcan, que el que llega aquí, aquí se enamora y aquí se queda. Presidente, muy amable siempre por atender el periódico de Logros. Muchísimas gracias Carlos por venir, por venir a compartir con nosotros y obviamente hacernos más visible de lo que en este momento estamos haciendo y ayudarnos a crecer en redes. Ni más faltaba. Lady Diana Vidal en Logros para Contar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!